Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de ropa y sobre todo ropa de segunda mano y bueno una cosita nada más que me he comprado yo nueva y vamos con el vídeo bueno decido es que la ropa de segunda mano ya os lo había comentado en un vídeo de hace tiempo que es que toda aquella ropa que no queráis tenéis varias opciones, es donarla, darse el amigo y en este caso yo tengo una amiga que me da de vez en cuando ropa y bueno vamos para allá, lo primero todo enseñaros un pijama que es así de conejitos lo voy a enseñar es así de conejitos blancos con estrellitas, con el cuello así en rosita es de puño así también rosita por abajo trae esto que sería el pijama, es una talla 42-44 y luego tenemos nada, el pantalón que es de puño abajo y de arriba de cintita y la misma talla bueno pijama solo tengo eso y luego voy a enseñaros todo, os dejaré lo que es la comprita nuevo para después luego tenemos también esta camiseta de manga larga, es rayada así en un tono como liláceo, de liláceo con rayos negros tiene cuello alto como podéis ver, la manga es larguita y acaba así como un puño y nada, por debajo normalita esta es una talla, a ver, quiero traer aquí esta es atmosphere y es una talla 44 también más cositas luego bueno, tengo esta camiseta verde que es de manga larga y trae así como este fruncido aquí cuello redondito por abajo es bastante larguita y es también de atmosphere una talla 42 más cositas porque os voy a enseñar un montón esta camiseta negra es negra entera con manga larga nada, es muy sencilla del todo trae ahí como unos botoncitos y como un falso como se dice, bolsillo y esta es una talla L es de leftis y es una talla L más cositas luego tengo aquí un polo el que os voy a enseñar no sé si lo veis un poco arrugado pero es que no me ha dado tiempo colocarlo del todo es este polo que trae aquí este logo con el cuello así dobledito manga corta por abajo muy sencillo y este es de de authentic apparel no sé qué marca sería talla 42 más cositas luego tengo esta camiseta blanca de atmosphere también a ver que lo hago así nada, muy sencilla cuello redondo manga corta también de atmosphere talla 42 talla 14-16 no sé qué talla es porque yo estas no tengo ni idea más cositas voy un poquito deprisa porque si no se me va a hacer el vídeo súper largo otra camiseta negra esta sí que es básica básica es de atmosphere también si no me equivoco pero esta no trae talla nada negra manga larga como podéis ver bastante sencillita y cuello redondo más cositas que tengo son jerseys no, este es un vestido si lo pongo del derecho lo vais a ver mejor que lo tenía del revés a ver es un vestido también de atmosphere si no me equivoco talla 42 vamos a ver que os lo quiero enseñar bien del todo como veis no tenía muy bien colocadas las cosas pero bueno es así como de lana bastante larguito como podéis ver y lleva en medio como este pequeño fruncido el cuello así como cruzado y es manguita sería 3 cuartos y este es de atmosphere también una talla 42 más cositas un jersey también de atmosphere una talla 42 así en un tono marrón cuello pico nada muy sencillito también más cositas tengo una sudadera que la verdad que me venían bien es una sudadera así en color rosita como con círculos de diferentes tonos lleva la capucha como podéis ver y es de cremallera este es de sport rocks talla XL luego también tengo pantalones unos tejanos que son de denim talla 40 no talla 42 en un tejano así normalito como podéis ver creo que es talle alto bastante alto ves ahí como sería la cintura bastante ancha y nada no serían rotos ni nada sería un poquito patita de elefante que se decía en mi época más cositas todo esto como os decía os estoy enseñando esta segunda mano que se metan los pantalones luego estos otros pantalones marrones también en un tono marrón oscuro que es de veromoda talla 42 serían así por atrás lleva como cremalleras en los bolsillos y luego nada pues bastante recto el corte también de pantalones tengo estos otros que serían tipo pitillo para que os hagáis una idea son de de nisco también una talla 46 serían así por delante serían así por detrás tipo así pitillo muy recto bueno tengo otras dos sudaderas por una parte esta que es de atmosphere también de la talla 44 es así más gordita en blanco con cremallerita aquí arriba nada muy sencillita luego tengo también otra que me ha encantado no tiene cremallera es con este dibujo que podéis ver aquí con el puño así acaba también aquí abajo así esto sería de la talla dos mejoros talla 48 talla 48 bueno y por detrás pues con su gorrita y una chaqueta que esto es de atmosphere también una talla 44 si en estos tonos como grises y negros tiene solo dos botones aquí arriba lo demás sería sueltecito y la manga es así y lleva bastante larguita bueno os enseño también esta camisa de cuadros cuadros como granates y blancos tiene aquí este bolsillito es de manga larga con el puño así manga larga no llega abajo del todo y a mí me encanta para poder llevarla abierta con algo debajo luego también tengo esta camiseta que es así más gordita es de love to long talla 46 48 sería con este dibujo de plumas y nada la manga larga también tendríamos esta otra camiseta que es así en tono rojo como con pelícanos aquí o pájaros esta es de atmosfiel también una talla 42 bueno y os enseño lo último de de ropa de segunda mano estaría esta camiseta que me encanta ahí la podéis ver lo que más me gusta es también estos detallitos aquí arriba que lleva como tachuelas lo trae en ambas mangas así con el cuello redondo y esto es de lefty de la talla L también tenemos unas mallas que es de atmosfiel la talla 42 nada mallas bastante simples en un tono como marrón y bastante larguitas una camisa parecida a la otra si de cuadros de varias tonalidades con bolsillitos en falso manga así en puño bastante larguita tenemos esta otra camiseta que es de trafalook si no me equivoco una talla L que es así en este tono como rosado con esta cara aquí dibujada ahí lo veis con manga bastante larguita y luego tenemos unos pantalones de chanda que son de no tengo la marca pero serían una L serían así como en este color como camel clarito bastante elásticos y son tipo malla que trae abajo para guardar y luego el último que os quería enseñar que es lo nuevo que me he comprado en primas es un pantalón de chanda bastante sencillito pero bueno me hacía falta este es de atmosfier una talla 44 el modelo straight jog leg aquí lo podéis ver es de cintura bastante ancha con los cordoncitos y bueno es bastante larguito y pierna bastante ancha y me costó unos 8 euros en la talla 44 como os decía y bueno hasta aquí el haul de Lopa como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí